No, no, casi no se ha grabado Casi no se ha grabado como te morías Sí, porque estabas haciendo inútil Y no estábamos grabando Pero no se puede empezar un episodio así Pero que yo solo me he puesto en el sitio Y luego la gente que si eres malo No ha empezado el episodio y te estás muriendo Te han tirado una flecha o algo Es donde yo estaba ya Sí, no, te has movido un poco Me he movido un poquito Entonces entre episodio y episodio Hola a todos, episodio número 20 Pero que yo estaba en ese sitio escuchando a Raz Pero luego te has movido un poco y te he dicho Espérate que quiero grabar antes de que hagas algo Y enseguida pues te mueres Ay por favor, pero se ha grabado Yo creo que le he dado a grabar cuando estabas ya cayendo De hecho deberíamos Con la capturadora tendríamos el tirado atrás Pero bueno, ahora ya no podemos Bueno, es igual Ah, ¿se puede tirar para atrás? Si no estás grabando, sí Pero ya está, ya está Sí, ya estoy, de verdad Uf Ay, madre mía 11.000 almas Vaya principio Espero, deseo que se haya visto Y si no, bueno, habréis visto cayendo Estaba quieto, le han tirado una flecha No la has visto Y la flecha la he tirado para atrás Pero es justo donde me quedé en el último episodio Que estuve parado ahí un minuto Estabas un poco más para atrás, yo creo Ya, la clave ha sido el... Qué grande Rasby, tío Hostia, tío Rasby se destapaba, ¿no? Rasby Candence Willyrex usa bots y cosas de estas Bueno, sí Aquí vemos un pico de la hostia Y había como una especie de... De... De canal de YouTube De estos que son colaborativos Sí Que estaba él Que estaba él y estaba Gran Hombre Y más cosas así Más gente así del estilo Pero Gran Hombre y Rasby No tiene nada que ver, ¿no? ¿Cómo que no? Que sí, que sí Sí Y hacían como una especie de canal Sí Colaborativo de denuncia A las cosas de YouTube mal Ah, sí Sí, que se llamaba algo como YouTube... Mal No sé, YouTube... YouTube mal Algo jodido, ¿sabes? Vale, muy bien Pues... Uy, pues lo desconocía Lo desconocía Pero a mí me cae bien, Gran Hombre Y Rasby no me cae bien Ya, bueno Tampoco te cae mal No No, la verdad es que no Cuidado Eh... ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? Pero pírate de aquí No mucho, ¿eh? Vale Yo no sé qué ha pasado Se lo veía una pared No cuentes con el estudio Bueno Todo está bien Todo está bien Se ha acabado bien El funcionario Vale Vale, vale, vale Bien Bien Ay, madre mía Hostia, puta Qué sufrimiento Madre mía Yo no voy a acabar esta serie Yo no la voy a acabar Las almitas, chaval Pero que solo veía la pared Claro Porque estabas en la pared Pero es que no entiendo Por qué has venido para aquí Ay, ya me equivoco otra vez Cada vez que ruedas para atrás Sin ver dónde estás Muere un gatito Bueno, a ver ¿Dónde están tus almas? Pues por ahí tienen que estar, ¿no? Ahí abajo Voy a por ellas Sin pensar Voy a por ello Voy a por ello Ah, por aquí también se puede venir Me ha crema mierda Para ti, soy yo El de antes Yo, ¿qué pasa? Vale, pues por el otro lado no era Este Este ha sido Este es el que te ha matado Que me ha tirado un flechón Pero a ver Si la primera no te ha funcionado No, no, es un tío Es resiliente Es resiliente No Esto es resiliencia Resiliencia Y de hecho antes Pues está jodido Venga, vamos allá Hay un disco de una chica Sí Que no sé cómo se llama Sí Que se llama Resiliencia ¿En serio? Ojo, eh Vale, se ha puesto a serio Vale No te voy a engañar No se abre, ¿no? No Vale Esto pinta mal Pírate, pírate Por donde estaba este tío Y, 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 y Por aquí ¿Qué dices? ¿Por qué me engañas? Porque creo que puedes Tienes que saltar ahí No, no, no Ahí no No, no Ahí Ahí tienes que saltar ¿Lo ves? Pero por aquí no puedo No, tendrás que hacerlo desde el otro Es verdad Bueno, pero te ha dejado en paz Milagrosamente Sí, ¿se habrá caído? No No, porque te hubieran dado las omis ¿O sí se ha caído? ¡Sí! Mira, tío, si no quieres jugar yo me miro Vale Pero estás de pago Vale Pero, ¿ves por donde tienes que saltar? Sí Entonces, yo no me enfrentaría Te estoy ayudando mucho Pero yo no me enfrentaría No, no, no Llegaría ahí y saltas Claro, claro, claro Y, y Igual deberías beber Porque igual te quita tanta vida que no Vale Bueno, pues venga ¿Sí? Es mi momento De gloria ¿De qué te quedas corto? ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, yes, baby! I know what I'm doing Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien ¡Ah, bueno, no, no! Hostia, estás en las almas estas Igual deberíamos A ver ¿Qué haces? Mira, toma, para ti A ver, otra vez ¿Vos vas a hacerlo? ¿Vos vas a hacerlo? Mira, toma, para ti Bueno, no tira A ver, otra vez ¡No! Para ti No, no No funciona Muy bien Venga, ahora cuidado Porque no sé por dónde hay que seguir A ver, espérate Vale, a ver, mira Arriba, arriba ya es una fase superada A ver ¿Puedes leer el mensaje, no? ¿No quieres? Muy bien Visiones de Cienagal Vale, fíjate que aquí abajo Fíjate ¡Ostras! Ahí tienes el tomigo Mira que aquí abajo, ¿ves? Está la... Es verdad Pero puedes ir... O sea, no hace falta que saltes Puedes ir por aquí, creo Creo, ¿eh? Sí, sí ¿Seguro? No ruedes, no ruedes Sí, sí, sí ¿Seguro? Seguro ¡Ay, no! Qué mentiroso eres Sí, ¿ves? Ya está, hombre Ya está ¿No? Ah, sí, coño Pues has... No, pero por aquí hay mapa Puedes hacer cosas Ah, vale Claro Claro, ¿eh? Sí, ama así Sí, ama así ¡Ostras! Mira Mira que bien Un lefador profesional ¡Ahí va! Es un flasher Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, no marques Tanta falta que marques Bueno, no hacía falta Bueno, otra sanguijuela de estas Bueno, ojo Cuidado Cuidado Joder, en un momentito, tío No las marques Tú siempre... No, espera Despreciando Ahí está Claro que no desprecio, tío Porque son basura Uy, uy, uy Están como mal, ¿no? Están como un niño Que está haciendo una escultura Y se cansa a la mitad Y dice A patas no les hago Pero mira lo que he hecho Aquí Has hecho unos intestinos Oye, y a veces por la mañana Sí, algo así, ¿no? Muy bien A ver ¿Por dónde se sigue aquí? Espérate Pobrecito, míralo Ahí está Sí, señor Vamos a tirar de la pala en Cusqui Y aquí viene El otro puentituti Puentituti Puentituti, sí Esto es italiano Por si no... Para quien no sepa italiano Hay gente que no sabe italiano, ¿sabes? Está bien saber idiomas Mira, mira a tu alrededor Pero ves dónde estabas, ¿no? Ahí tienes un gigante Claro Ahí en el otro lado tienes el otro gigante Sí, sí Con la puerta Este estorbe Este estorbe, sí Y aquí abajo es de dónde vienes Y todo eso Entonces el otro puente, ¿para qué valía? Pues realmente para nada Creo Es que creo que no se puede ni acceder Es una cosa muy rara, sí Igual es solo para que no venga el gigante ¿Ah? Pues no lo había pensado ¿No? Sí Amorato del duelo Muy bien Darle salida ¿Qué es esto? Bueno, yo voy a abrirla Sí, tú abre Abre las puertas hay que abrirlas Sí, sí, sí La caja, la caja Y vamos abriendo La caja, la caja Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eh, no Pero, pero bueno Pero estás en la puerta O sea, esa puerta que antes no se abría Pues ya la puedes abrir por aquí No me acuerdo dónde está Sinceramente The City of Blinding Frames Oh Ojo Pues igual Pero no hay Sí, claro que hay De palanca Claro que hay Muy bien Ah, vale Este es un atajo que tienes que activar Vale El atajo delante ¿Por dónde imposible delante? Ah, bueno Pues En fin Eh Bueno Pues voy tirando Sí Entonces por aquí Creo que era por esa Por esa Por ahí Sí, por aquí no has venido, ¿no? Creo que no Voy a ver Aquí es Aquí es No, por aquí no he venido ¿Qué no? No, no, no has venido, ¿no? No, 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 por aquí no Pues venga Las esculturas inacabadas Oye Joaquín de 7 años Pero Pero mirad cómo viene Sí, sí Eh ¿Tú sabías? Te voy a contar una curiosidad de Miquel Ángel Por favor Bueno ¿Te acuerdas lo que conté en Fiesta Suprema? Ah, eso bonita Sí ¿De quién? Para que me invadan ¿Te acuerdas lo que conté en Fiesta Suprema? De que Miquel Ángel Eh Tenía como Oh Era un poquito troll Era un poquito troll Y metía mensajes subliminales Ah, sí En sus obras Qué cabrón Bueno, esto lo conté en Fiesta Suprema Pero igual ese día no estabas atento Ya, pues Pero, pues sí Oh Sí señor Muy bien Muy bien Muy bien Pues no me acordaba yo de que aquí había una Pero bueno, sabía que estaba Oye, que se rompe muy fácil esto No es caro No es No es Esto lo han comprado igual a poco Sí Esto lo han comprado Que son cunas, ¿no? Realmente Sí, es verdad Ah, vale Ya sé dónde estamos Descansa, descansa Descansa, descansa Bueno, no descanses Si no quieres Ay, es que estoy inquieto Sí, porque no sabes qué es, ¿no? Claro Eh, no he perdido almas en este episodio No, choca En dos episodios Dos episodios seguidos sin perder Sin perder las almas Andrés estará aburrido Es verdad, tío Qué bien Está bien, está bien Pues que Él era estudioso de anatomía Sí Entonces el cuadro este que tenemos todos presentes Pues me meto un pantallazo del cuadro Ah, del de Dios Sí Es el fresco que está en la Capilla Sixtina Tú sí que eres un fresco Eh, pues está Eh, Dios Sí Representa O sea, todo lo que es Dios Y toda la parte divina Esta que viene así Eh, es un cerebro humano Es un cerebro humano ¿No lo sabías esto? No, no tenía idea Esto lo conté en Fiesta Suprema Bueno, pues no estaba atento ese día Pues es un cerebro humano Compáralo con un... De hecho está muy explicado Si lo buscas Hay mucha gente que no existe esto Eh, porque Como van a entender Que Dios está en la mente Hostia Qué troll, ¿no? Y tiene Y no se haba bien con el Papa No me sorprende Y tenía Lo pintaba como un auténtico gilipollas Sí Y además En la parte donde él se solía sentar A sus mierdas Sí Pintó la entrada al infierno Vale Donde... No en el trono del Papa Sí Sino en el sitio donde debería estar el Papa Dijo Pues en este lugar donde lo he visto siempre Ahí pondré que está la entrada al puto infierno Y... Fue troll Fue troll Fue bastante troll Algún día era un vídeo de trolls de la pintura clásica Trolls de la pintura clásica Hay muchos Hay muchos El Bosco Hacía unas cosas increíbles Que dejaba ahí Lo dejaba suelto Goya Goya también Sí, 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 sí Goya que pintó en la familia de Carlos IV Sí De fondo Había un cuadro pequeñito Que representaba Bueno, una historia de la Biblia De... Habla de la... Bueno, de la endogamia De la endogamia O sea, como diciendo Aquí les gusta un poco Follarse a sus primas Exacto, no sé qué historia de la Biblia es De un tipo que se tiene que acabar follando a sus hijas Sí Pues... Endogamia, fuerte Sí, sí Top Bueno, es como que no le queda más remedio porque si no se extingue no sé qué Vale Sí, sí, sí Mal Bueno, la Biblia La Biblia está mal La Biblia hay muchas cosas mal Pues ese cuadro sutilmente pintado en plan... Ya Como lo dejo ahí, lo dejo caer, ¿no? Como queriendo decir Venga, va Me he puesto a hablar y no he puesto a hablar No, no, bien, bien Eso a mí me parece interesante Estás avanzando mucho, ¿eh? ¿Verdad que estoy más enfocado? He venido de buen rollo Aposentos de Rosaria He venido más enfocado Sí, sí, más... Más positivo porque También es una cuestión mental Claro Si tú te enfrentas a algo Pensando que la vas a cagar Es muy probable que la cagues Eso es verdad No digo en plan Pablo Coelho Sino que tú mentalmente estás en plan Uy, la cago, uy, la cago, uy, la cago Pero si enfocas en momentos positivos Se llama... Bueno, de una forma de llamarlo es... ¿Esto tiene un término también? Sí Profecías autocumplidas Pero... Es decir, el término general Es decir, tú crees... O sea, te da miedo que vaya a pasar algo Y acabas consiguiendo que pase Claro Porque tu propio miedo te lleva a... Por ejemplo ¿Te imaginas que fallo el penalti? No, no puede ser que lo falle No lo puedo fallar No puedo soportar fallarlo Sería un desastre Pum, lo falla Tú tienes que pensar Hostia, este penalti lo tiene que deshacer Y lo tiene que va a entrar Y entonces es más probable que lo meta ¿Sabes qué recomiendan los deportistas en los penaltis? Hay muchas teorías, ¿no? Pero una es pensar en que lo vas a meter Visualizar cómo lo metes Y solo dejar espacio en tu cabeza Para pensar que lo metes Venga, piensa en meter ¿Qué es esto? ¿Quién es Rosaria? ¿Puedo hablar con ella? ¿Te suena de algo? ¿Te suena? Digo ¿Ay? ¿Me tiene que sonar? No Bueno, en Dark Souls hay alguien parecido Una chica también recostada Ah, bueno, pero no era... No es la misma, pero bueno, pero... Bueno, ponme unos juramentos Ah, y esta me pide lenguas, ¿no? Sí, pero... Mira, te he dado los dedos de Rosaria Ay, ¿para qué sirve eso? No sé Mira Ah, vale, puedes ofrecer más Puedes darle lenguas pálidas ¡Oh, reasignar atributos! Sí, eso es Primero ofrécele lenguas pálidas Sí, señor Porque si le das... Tengo dos Dile que sí, porque no las necesitas para otra cosa Claro Y ahora es como que es más amiga tuya ¿Vale? Oh, y luego cuando le dé muchas Podré hacer más cosas Exactamente Así es como funcionan los juramentos Ojo Tienes reasignar atributos Mira, ¿ves? Tienes cinco renacimientos ¿Vale? Cada vez que renazcas Que te cambies todos los atributos Bueno, pues tengo un montón Sí, pero espérate Pero espérate Otra... Eh... Pon que no Otra cosa que puedes hacer Cambiar aspecto Eso es para pasar de hombre a mujer O de mujer a hombre ¡Oh! Esto está muy guay Que no se ve para nada O sea, hay efectos pálidas Pero mola Me mola el concepto Ah, no hay lengua pálida No puedo hacerlo Pon que no En resignar atributos No hay lengua pálida Y eso ha sido para darle dos ¡Oh! ¡Qué tonto soy! ¿Y dónde puedo encontrar lenguas pálidas? Te lo voy a buscar ahora mismo Vamos a buscar ¡Quiero lenguas pálidas! Porque te quieres poner ¿Qué quieres hacer? Quiero hacer cosas ¿Pero qué quieres ponerte? ¿Fuerza? Sí ¿Sí? Cosas Ay, tío, qué mierda Vale, espérate ¡Dame mis lenguas pálidas! ¡Ay, no! ¡Le he golpeado! ¿Qué le haces? No, no pasa nada ¡Ay! Pero es que eres un poco tontete Ah, no, le he dado a uno de las babosas ¡Ay! Me golpeo De pura rabia, tío Calma Eh... ¡Ah! ¡Ah! Los espectros oscuros enemigos del torreón de Farron Sueltan de vez en cuando una Bueno Y morimos mucho y no tal Otra forma es Esto le va a gustar a la gente Hazte del pacto de Rosaria Equipándote el objeto Tienes que equiparte el objeto Ajá Invade y mata al otro jugador Te dan una siempre No lo vamos a hacer No, en el otro tira para atrás Pero yo estoy más enfocado Tira para atrás ¿Hay más formas de conseguir lengua? Eh... No De momento no he encontrado más Pero antes he conseguido dos Sí Porque una te la han dado en un sitio concreto Espérate, espérate Ponte aquí Viaja Venga, vamos a hacer La gente Tranquilos Va a ser solo una Invasión Solo un intento Para intentar conseguir una lengua pálida O sea, siempre que mato a alguien Eh... Bueno, pues en teoría sí No te digo porque A ver, Power Bazinga Eh... Senda azul Tal Ahora, ¿cuál tenemos puesto? El de... ¿Cuál tenemos puesto? Este Dedos de Rosaria Objetivo del pacto Tendremos que invadir a otros jugadores Usando orbes de ojo roto Y derrotarlos estando en el pacto De esta manera obtendremos lenguas pálidas Con 10 lenguas pálidas Obtendremos el anillo oscuro Y con 30 El bastón del hombre gusano Pero, ¿cómo es que no me deja hacerlo? Porque no tienes ninguna en el inventario Tendría que tener una en el inventario Pero te has fundido las dos Porque soy gilipollas Y te he dicho que le ofrecerás José, cada vez que Lou muera Tiene que alabar un cuadro de Dalí Tomás, cada vez que muera Le da un mordisco a un limón o a un chile A ver, estos se pueden preparar Marcel, el meu casting para Lou Escada truca a la Carmen de Mairena Y tenía una conversación filosófica Sobre el Ruséis Retuitea a tres Luego lo hacemos Vale, vale, vale Esto va a llevar tiempo Sí, ¿no? Esto no va a ser fácil No, no, no Que decíamos que a lo mejor aquí Podrías intentar matar a los Pavos esos que te salen a la izquierda Ah, que esos también Esos dropean a veces Entonces deberías llevar una moneda oxidada Ah O la cabeza de Mímico Para que te dé más suerte O el anillo de serpiente Y así No tengo nada de eso Garustraif Como castigo que Lou se enfrente Al próximo boss sin armadura Pero claro, tiene que ser algo Que se va a hacer en el momento Pero para eso tendría que hacer O sea, ese castigo sería por algo Ah, mira Podríamos hacer un episodio especial Sí Que fuera Handicap Dark Souls Vale, y que tengas que jugar con un Handicap Porque la gente opina Que juegas demasiado bien Exacto, exacto Para putearme más Un Handicap Un Handicap ¿Qué te parece? Me parece muy bien Es divertido Se me están ocurriendo ya tres ¿Sí? Pues mira Handicap Hacemos un especial Handicap Dark Souls Bueno, un especial Handicap Bueno, ya hablaremos Hostia, que aparición, chaval Bueno Guapa Claro, porque ahora eres Ahora no eres de Soler Entonces ya no apareces así Es verdad Bueno, pues por ahí Esto de... En el matchmaking Sí Tendrían que dejarte al laico Al laico, ¿no? Al laico de la casa Sí, sí Sabías que lo diría, ¿verdad? Es que estaba esperando Que le dijera para reírme, tío Ah, no Sí, sí ¿Sí? Ah, no No, no Estos son estos que se están peleando entre ellos Sí Sí, pero normalmente se pelean Bueno Normalmente se pelean cuando llegan Sí, exacto O sea que igual No andará muy lejos No andará muy lejos ¿Verdad que se pelean cuando estás peleándote? Antes no nos estaban peleando Sí Antes estaban quietos como Eh, qué, qué, qué Uy, uy Este es él Este es él Sí, ahí está Míralo Míralo Pero no Pero este es uno del pacto ¿No? Porque si no lo veríamos normal Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Hay que... Hay que saludar Que te lo dijeron Hay que saludar primero La verdad Ojo, ojo Ahora, ahora Atácalo, atácalo Ah, no Que no es nada honroso Atacarlo cuando está... A mí la honorabilidad Te da un poco igual, ¿no? Ahí lo tienes Márcalo A ver, yo tampoco veo nada de honor En hacer un dos contra uno Sinceramente Pero bueno Es verdad Se van, se van Pasan de ti Bueno, lo tienes fresquito a uno, ¿eh? ¡No! No podía tirar Ya Al otro, al guerrero de la luz solar este Míralo Casi, ¿eh? Lo tenías fresquito Pero es que, tío, siempre aparece uno que le ayuda ¿Cómo puede ser? No pasa nada No pasa nada A veces es automático Es eso A veces simplemente por... Ya, que es por el pacto Pero, tío, todos tienen el pacto este de... No parece No te fíes, ¿eh? Sin marcarlo Es que me parece Una falta de respeto tan grande Armadura de la oscuridad Bueno Está pasando de todo Míralo Te lo han dejado fresquito, ¿eh? Me lo han dejado ya listo Resina Y orbe Nada Te las vende la sirvienta del santuario ¡Ah, no! ¡Mierda! 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 ¿Qué haces? Que le he dado sin querer Le has dado a orbe No, que quería... O sea, me ha salido lo de... ¡Aaah! Me cago en la puta En el lío que he metido en un momento, tío Sí Muy bien Muy bien A ver, lengua pálida ¡Uy! Cremas de la oscuridad Mira ¡Date prisa, date prisa! ¡Ay, no me va a dar un poco! Date prisa, que sí Dale, dale, tú fuerte Ahí está, ahí está Ahí está Bueno, contra el escudo ¡Ja, ja, ja, ja! Me ha quedado ahí aún ¿Qué contigo hará? La gente ¡Hostia! Bueno, a ver, estoy invadiendo Estoy invadiendo, pero no quería Pero sin querer, sin querer Némesis invadido ¡Ay! ¡Ah, míralo! ¡Míralo, míralo! Pero ves, va con otro colega otra vez, tío Joder, qué plastas son Pero, ¿cómo puede ser? ¡No, va con dos! ¡Ah, no! ¡El espí... ¡Ojo! El espíritu oscuro va contigo, digamos, ¿no? ¡Pero pírate! ¡Claro, claro! ¡Ojo, ojo! Que tiran magia y mierdas Bueno, dos contra dos ya Ojo, que te puede dar a ti Dos contra dos ya me parece más justo ¡Ahora, ahora! ¡Bien, bien, bien! ¡Sí, sí, sí, sí! Bien calentito Bien fresquito Bien fresquito Bien fresquito ¡Oh! ¡No bebas! ¡No bebas! ¡No bebas! ¡No bebas! ¡Qué cabrón! Es un huidizo Persecución Es muy feo esto, pero... ¡Va como tú! ¡Míralo! ¡Váis vestidos iguales! Vamos a... Uno fresco, por favor ¿No? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo! El otro ha muerto, ¿eh? ¡No! ¡Lo tenía, tío! No vas a matar nunca a nadie ¡Lo tenía, tío! ¡Lo tenía! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me cago en todo! ¡Lo tenía! Lo teníamos, pero... ¡Lo tenía! Ha muerto Bueno, esto ha sido... Al menos ha sido interesante, ¿eh? Sí, pero no hagamos más ya Por favor, que no quiero más... Por favor, no... Stop dislikes Oye, pero ha sido muy guay Sí, este ha estado bien Este ha estado bien Bueno, asume que nunca tendrás una lengua pálida Y ya está ¡Ay! Pero que... De qué poquito ha ido, ¿eh? Que estabas invadiendo no por ganar Sino por... 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 ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Por la lengua pálida Sí No quería realmente... Tampoco... Eso es verdad Y como huía el amarillo Sí, sí, sí Era una rata Como tú Pero como se escabullía Ha habido muchos momentos En que estaban los dos ya listos de... Sí, sí Bastante fresquito Pero han sobrevivido Vale, pues por aquí No sé por dónde hay que seguir Sinceramente Piensa que estas personas Están en su casa En plan ¡Guau, qué guapo, tío! ¡Hemos sobrevivido a esa mierda, tío! Nosotros están grabando una serie Y por fin han matado a alguien En una invasión Podría ser también Sería guay Pues mira, si es para... Que se lleve una alegría Pues se la merece el tío Vale, tía tu momento Tía, tía Ajá Robar cuerpo Amor, el otro cazador no ha muerto Mira Vale Para Tiquito Mírate ¡Para! Aquí 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 es donde hay que ir Vale Lo que no sé es cómo Por aquí no Vale Ah, pues ahora viene un boss, eh Ojo, eh ¡Ah, yo quiero boss! Aquí cerca hay un boss Sí, sí Pero igual desde abajo hay alguna puerta Igual por eso te decía yo Que tienes que matar a los gigantes Es que te lo he dicho Baja a matar a los gigantes, hombre ¿Sí? Por aquí no, por el otro lado Tienes que matar a los gigantes, luego Y deja ya de hacerte el longis ¿Ah, sí? Sí, sí Mátalos Pero pensaba que era opcional Mmm... No Yo no quiero que sea opcional A lo mejor esto no tiene conexión Ah, bueno, igual Sí ¿Por qué no? ¿Por qué no? Correcto ¡Ascensor! ¡Ascensor! ¿Qué te ha parecido la movida? Me ha parecido muy buena ¿La jugada? Vale, pues... Bueno, pues ya estoy aquí Sí ¿Y qué? ¿En serio tengo que matarlo? Sí No me queda Y a lo mejor es el otro En alguno hay una puerta Venga, va Pero mata ¿Pero qué te da miedo del gigante? Pues... Todo Bueno, tú inténtalo, ¿vale? Y acabamos el episodio ahí Acabamos el episodio intentando... Mira cuántos regalitos hay, tío Está lleno de regalos Espera, que está petado de sambi... De sambódromos Sambódromos Conoce el sambódromo, ¿no? Sí Bueno, pues eso ¿Eso es algo? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¡Opa, apa, 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 apa Opa, apa, apa ¡Ah, colega! Y luego desde aquí a lo mejor podrás... Claro, ahí ya se puede ir Pero fíjate la cantidad de sanguijuelas que hay Bueno, pero da igual Mátalo Me va a matar ¡No! Te juro lo que quieras a que no te mata ¡Jo, pero me va a matar! Venga Vamos con el fat roll Encima con fat roll Bueno, pues les ha pillado... Fat roll podría ser un buen grupo de punk De punk ¡Somos los fat rolls! No, de Electrónica En plan Fatboy Slim, fat roll Hostia, el fat roll, tío ¿Vamos? ¿Por qué te vas? ¿Por qué no puedo...? ¿Pero por qué te vas? ¡Pero atácalo! Low, eres un tío ¡Ay, venga, va, vale! Me decepcionas como jugador Pero mira, que no me pueden acercar Porque ya estabas ¿Por qué te alejas? ¡Es muy lento! Pero más lento irá el que mide 2 kilómetros Vamos, dale ¡Ay, míralo! ¡Si es un inútil! ¡Claro, coño! ¡Si es peor que Molinete, tío! ¡Si es que no hace nada! ¡Pobrecito! No hace falta ni que lo marques Le das ahí 4 trolas Son más chungos estos ¡Pobrecito! ¡Si, bueno! La típica muerte por... ¡Cuidado! ¡Hostias! La típica muerte por tobillo Es el punto débil de todos los bichos ¡Hostia, que me da, eh! A ver, si lo estás haciendo... A ver, es fácil y tal Pero lo estás haciendo con muy poca gracia Con poca soltura ¡Si! ¡Vera, ya está! ¡Oh! 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 Es que no tiene... ¡Hola, tío! ¡Hola! ¡Ay, pero pobrecito! Ha sido demasiado fácil Ya, si es que... Pero me han dado muchas almas ¡Si! Zapatos de clink, clink Vale, a ver, ¿qué hay? Es que aquí hay cosas, hay cositas Muy bien, bueno, voy, ¿eh? ¿Qué enseñas? A ver... Guanteletes de Drunk 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 De Drunk De Drunk De Drunk Armaduras de Drunk Esto tiene pinta de mago A ver, por allí... Son todas cosas de Drunk Es que hay muchas cosas de Drunk Gran arma de viajero desconocido de Drunk Madre mía, demasiado ¡Lengua pálida! ¡Lengua pálida! ¡Oh! ¡Lengua pálida! ¡No! Ahora puedo simular que ya lo sabía Pero no, la verdad es que no sabía Que había una lengua pálida ¿Y estos tíos que me han venido aquí a fastidiar la... ¿El festejo o qué? ¡Toma festejo! ¡Toma festejo! Pues ahora sí podemos acabar Cambiando tu... Poniéndote de señora ¡Señora! O cambiando tus atributos A ver Y ahí tenías otro aún Y por aquí puedes subir Y seguro que te lleva a otro sitio ¡Ay, por favor! ¡Uf! ¡Ay, por favor! Bueno, bien, ¿no? ¡Lengua pálida! ¿No lo sabías? No, no No, no, la verdad es que no Podría hacerme loco y decir que sí, pero... Martíos de Drunk Pintan bien, ¿eh? Sí Es una mierda, pero... A ver, sube por aquí a ver qué pasa Y luego vamos a Rosario ¡Rosario! ¡Qué bueno, tío! ¡Rosario! ¡Explícame cómo subir, por favor! ¿Lo del gigante qué? Es que yo no sabía cómo decírtelo ya Que fueras a cargártelo Pobrecito Ah, pues mira, ya estás donde tenías que estar ¿Ah, sí? Sí Bueno, pues no sigas de momento No Ah, es verdad Ya vendrás, ya vendrás Es justo donde está el aquelarre Es extraño Mira, no nos ven Están muy enfocados en lo suyo Sí, pues no vayas ¿Sí? Sí, hueso de regreso Que podrías ir andando, pero bueno Última hoguera Bueno, me voy a... Santuario, subes un nivel Sospechando Hay un señor sospechado Usted no es de aquí Usted no es de por aquí A ver, perdón ¿Me puede enseñar su identificación? Bueno, y en el siguiente episodio, vos ¡Ay, qué bien! ¿Qué hora es? Sí, lo hacemos, lo hacemos del tiro Venga Uy, mira Ah, esta chica tiene una historia O sea, que habla con ella Veo que ahora eres un dedo de Rosaria Tu camina es realmente distinto al mío No, se ha enfadado ¡No! ¡No! Eh... Vale, pues con esta te podías casar ¿En serio? Sí, sí, sí No sé si lo puedes Ahora investigaré si lo podemos recuperar Me parece que no ¡Hostia, qué jodido! Pero también mola Se ha enfadado porque soy de la... Bueno, porque soy no Porque así he de hablar con ella Porque tú podías ahora volverte a haberte puesto Ya, pero bueno, yo qué sé Yo iba con toda la ilusión Sí, con toda la ilusión ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Sabes lo que me ha pasado? Madre mía, es descomunal este juego, ¿no? Este juego es descomunal La cantidad de cosas y de variantes Y de historias Y lo poco que te lo explica Sí, 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 sí Es verdad Sí Pero además, mira, ahora hemos ido a hablar con esta chica Sí Porque yo estoy jugando a ciegas Sí, sí, sí Y tú también a alguna cosa Sí, 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 sí En la mayoría, sí Y entonces es como... Dirán, pero no, pero no tenías que haber ido a hablar con ella Bueno, pero no lo sabes Yo qué sé Claro, la gracia de este juego es que no lo sabes Es que te la juegas Claro Y si de repente es como... Ya no quiero... Bueno, pues adiós Pues mira, pues así es la vida Que esto es lo bueno Sí Y luego ya tienes que jugar otra vez A ver si te deja... Reasignar atributos Sí ¡Bien! ¡Oh! ¿Qué te vas a poner? Todo fuerza Voy a ir a fuerza O sea, tienes... Ahora tienes nivel 9 Claro O sea, el 9 este es como partidas de inicio Por eso no te gusta cambiar Ah, vale, vale Y puedes subir hasta 43 Ah... Vale, o sea, puedes hacer... 30 y... Ok No sé sumar 34 Vale, ojo Aquí tienes a la izquierda lo que tienes Lo que deberías saber... Bueno, ahora no puedes salir de aquí Te lo voy a mirar yo ¿Cuánto necesitas para la espada de oscuridad de destreza? ¿Sabes? ¿Y cuál es la espada de oscuridad? La que llevas Que no sea que no puedas usarla ahora Ah, vale, claro Vale, bien ¡Joder! Bien, ¿no? Confirmate El arma, pues ahora petará un poco más Dí que sí Vale, muy bien Pues ya está No te quieres... No te quieres tran... ¡Uy! ¡Uy! Perdón Nos hemos puesto dentro de esa señora No quieres transexuarte, ¿no? Es que no puedo Bueno, no tienes lenguas pálidas O sí, o sí La he gastado ya No, no, no La he gastado Bueno, pues lo dejamos aquí, ¿no? Mira, a ver Uy, uy, qué bonito Mira este O esta Lo dejamos aquí, ¿no? Sí, lo dejamos ahí Qué bien Siguiente episodio Qué divertido ha sido este episodio En busca de la lengua pálida En busca de la lengua pálida Eh... Siguiente episodio, vos Vos ¿Vale? Vos Vamos allá Preparados, listos Hasta luego, chicos Adiós Espero no empezar muriendo Adiós